Tengo noticias. Oh, ¿te han dicho las Nornas cómo rescatar a Atreus? ¿Tenemos un plan? Las Nornas dicen que Heimdall va a matar a Atreus. El plan es matar a Heimdall antes. Oh, vaya. Bueno, Heimdall, veamos. Nunca pierde, lo ve todo venir, no lo quieren en las fiestas. ¡Qué difícil! Me da igual las ventajas que tenga. Yo también tengo las mías. Así se habla. Ahora, tienes que abrumar sus sentidos, ¿entiendes? Y resulta que yo tengo aquí justo lo que necesitas. Sindri, trae a Dravnir. ¿Dravnir? La necesitamos. ¡Los suministros! Tenemos suministros de sobra. Da igual, Dravnir no es un arma. ¿Por qué? Oh, que te refieres a combinarla con... Efectivamente. Entonces, cuando él irá... ¡Qué cabeza la tuya! ¡Qué gran idea! Vale. Supongo que no nos queda otra que... Coger a Dravnir. ¿Dravnir? Sabía que estos la habían robado. Y Odín me culpó a mí por su desaparición. ¿Ellos robaron Dravnir? Nosotros no robamos nada. Solo retiramos un regalo que nunca deberíamos haber hecho. ¿Cómo me ayudará a matar a Heindal? No te preocupes por eso. Es una sorpresa, coño. Somos artistas. Pero si quieres guardar Dravnir, necesitas... ¿Qué decías? ¿Así que quieres matar a Heindal? La violencia no se evita con más violencia. Creía que eso ya lo habías entendido. No importa lo que creas que he entendido. Mi hijo está en peligro. Y no deja de darle a Level Pass. No, creía que es. No. 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 ¡Ah! 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 Te echaré de menos, chiquitín. ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! Creo. ¿Qué ha cambiado en ti, Gracos? Antes no creías en el destino. Todos estamos preocupados por tu hijo, pero eso... ¡Ya basta! Heimdall es una amenaza no solo para Treu, sino para todos. Es la mano izquierda de Odin y lleva el cuerno que inicia el Ragnarok. Si queremos eliminarlo, deberíamos... Seguramente será una trampa, porque muy cabrón sabe lo que quieres hacer. Kratos, nunca he visto a nadie que pudiera tocarle ni un solo pelo, ni uno solo. Bueno, ya he recogido lo que había. ¿Cuánto costará? Tendremos que ir a Svartalfaima por el resto de los materiales. Y tendremos que visitar a la señora. ¡Qué alivio! Kratos. Cuando estés listo. La señora. Ni idea de lo que habla, hermano. Ojalá que me digas con nosotros. Sé que lo dices con buena intención, pero... La verdad... Bueno, pues vamos... Vamos a matar al Nan. A ver si... A ver si puedo, porque no voy muy... Muy chetado. La señora. Yo lo llevo desde... Oh, no. Esto ha sido todo idea mía. Yo hablaré con la señora. Nunca puedo hablar con la señora. Eso tiene su explicación. Brock irá. ¿Qué? No, no, no. Tengo que... No lo has oído. Deja de quejarte. Que seré un niño bueno. ¿Pero qué? Ah, pústulas andantes. ¿Pensaban que nos reinaría? ¿Pues se han equivocado? ¿Y qué ha sido eso? Ah, Sidney, que quiere que nace toda la gloria. Lo mismo de... Eso no. La puerta. ¿Qué le pasa a la maldita puerta? Parece que alguien de Nid de Bollier ha jodido el mecanismo. Seguro que por todas esas impulsiones que habéis estado haciendo. Pero no pasará la cabecita mía. El viejo Brock ha venido preparado. Conoco entradas y salidas de otros tiempos que no se les habrá ocurrido comprobar. Porque para eso son los idiotas. Brock, ¿dónde estamos? Última parada. Túnel de servicio abandonado. Directo al campamento de la forja. Ya nos vemos allí. ¿Vamos? Brock, se ha ido. ¿Seguro que sirve para esto, hermano? Confío en él. Habla con la jefa. No tiene pelos en la lengua. ¿Aquí hemos estado antes? Sí. Ah, vale. Aquí en la forja. Ahí hay una grieta. Otra grieta. ¿Y esto qué es? Un berserk. Por aquí será. ¿Y esto qué es? Eh, por aquí será. Eh, vale. Vale, vale. Plata, me hace falta plata, tío. No puedo mejorar nada. Tiene más miedo de algo de los túneles que el que le tiene al hambre. No parece irracional. El miedo no lo es. Bueno, vamos. ¿Eso qué es? Joder. A ver, voy a ir para el izquierdo. Eh, ¿dónde la salida? A ver, yo vengo de allí. El barril que hay junto a la puerta no servirá. Ah, un túnel para almacenar licor y explosivos. Muy propio de los enanos, ¿verdad? ¿Cómo ridiculizar a otra cultura? Es muy propio de los Aes. Vale. Quizá. ¡Refiando a vos! Vale, a ver, que es de aquí. ¿El qué? ¿El qué? ¿Esto? O lo hago el techo. Pero no habíamos quemado, ah, vale, la flecha. Ah, un derrame de aceite fortuito. Atreus! 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 ¿Dime? Un momento, voy a mirar que hay por aquí No, no vuelvas a pedírmelo Vale, eso entra por allí Por aquí viene Por ahí se me puede entrar Vale, que esto es lo mismo ¿Y esto? No es culpa suya Si lo sabes ¿No lo adivina el hombre más inteligente del mundo? Los gigantes ocultan una figura misteriosa Que cambia el signo del Ragnarok Y tú no ves quién es el único candidato razonable Uno que ha luchado contra dioses Y ha vencido Yo no soy su campeón Todo el mundo tiene derecho a opinar No, 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 no Estas puertas parecen conectadas A ver si puedes romper ese mecanismo Buf Romperlo Vamos a ver Que hay que hacer Niebla Ola de hielo gigante Que inflige daño de hielo Rúnico fuerte Vale, me gusta Solo tengo uno A ver A ver, vamos a verlo Rúnico fuerte Vale, pero el que tengo es muy bueno Buf 200 segundos El que tengo es muy bueno No sé yo cuál será mejor ¿Y esto para qué es? Vale, a ver ¿Qué podemos hacer con esto? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. el que desempeñar en la tarea de detenerlo de una vez por todas. No cabe la posibilidad de que tu esposa lo hubiera... Vale, por aquí. Por aquí. Bien. Era atrás, ¿no? A ver, ya vamos. Al fin y al cabo, todos estamos haciendo un esfuerzo. Sí, era aquí. Venga, vamos a hacer girar esa rueda. A ver, ahora pasa agua por ahí. ¿Y qué rueda tiene que girar? Ah, esa. Vale. Joderme. Es un comienzo. Vale. Trabajo en equipo. ¡Flanco izquierdo! Hay madres y hay dos, y están de mal humor. Cuidado, detrás de ti. ¡Ausa! Lo vas todo, Kratos. Se pasará. ¡Detrás de ti, Kratos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ausa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vamos a mirar un poquito... ¿Esto qué es? Vamos a abrirlo ¡No! ¡Uf! Vale, vamos a coger esta piedra Aquí hay algo más Ah, yo creo que es un enemigo A ver, la salida que es esta Pues... en el otro lado me he dejado cojos Me parece Sí, la salida es por aquí Pues voy ya con los cofres que me he dejado cofres allá atrás Por aquí... a ver... no, por aquí ¡Vamos! 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 vale, hay algo más me parece que no vamos a romper esto por si acaso vale, y esto uff, mal idea vale, vámonos cuando salgamos de aquí te dejaré espacio para que reflexiones y decidas si estás listo para lo que significa crear esta arma y usarla mientras tanto veré que descubro mientras estemos aquí puede que mande de vuelta al Valhalla a unos cuantos e ingeriar por si acaso pues que te diviertas ¡eh! lo lograste ya era hora ya lo tengo todo preparado ahora son hay que llegar hasta la forja ¡fucky! las habréis pasado canutas para llegar hasta aquí y liberar al viejo Tyr mire que ha servido aunque para robarme de la cocina está bastante lúcido ah, vale es la puerta que había cerrada ahí ya me acuerdo o eliminas ese nido o esto se nos llena de ojos ¡eso es! jajajaja estos chuchos no me extraña que cierren las puertas no me extraña no me extraña Lugareños, actuemos de forma civilizada y esperemos que nadie vea la alarma. Nah, dejad ya de lloriquear. ¿Por aquí se va a asgar? No. Del equipo de protección, estúpidos niñitos de mamá. ¿Es que nunca habíais visto a una leyenda encarnada o qué? Bueno, eso no está bien. Vale, vamos a ver. No es tan fácil como pulsar. Bueno, pues vamos. Vale, parece que esa rueda de arriba abre la puerta. Aunque no podemos llegar hasta ella. Vale, se subirá por ahí. Uy, cuántas cosas. No se puede subir con un gancho por ahí. Mira si hay algún modo de elevar el elevador. Vale, se va a hacer por aquí entonces. A ver, ¿qué elevador dices? Vale, que no sube, ¿no? Vale, por aquí ni nada. Vale, por aquí ni nada. Vale, esto es para pasar. Eso está mejor. Espera que voy. Hermano, ¿te diste cuenta de que los enanos del campamento se alarmaron más por ver a Brock que por verte a ti? No parecían sorprendidos. Vale. Ahora puedo girar esta manivela y tapar ese geyser de ahí. Dame la señal en cuanto estés listo. Voy. Ahora. Voy. Gira. De acuerdo. ¿Esto que es? A ver, ¿ha cerrado aquel. Sí, tengo que ir para allá, ¿no? Vale. Vengo para acá. Ya lo quito. ¿Qué puerta, qué puerta? Sí, sí. Sí, sí. 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 Busca. Encuentra el ángulo. ¿No es eso lo que haces? Uf, me ha cogido. ¿Qué quiere que la lanza allí? ¿Para que ruede esto, no? Vale, pero... Ah, pinta bien. Eh, vale. Pues no sé por qué. No sé por qué. Desde aquí no puedo. Voy. Eh, aquí no sube. Eh, va a ver. Uh, pinta bien. Pinta bien. Pinta bien. Vale. Vale, eh... No me harás ni un rancuño. Lo único que vas a conseguir es por fin. Ya podemos llegar a lo alto de la forja. Vamos. La señora guarda. Vale. ¿Ya nos vamos? No, más no. Se hace más grande cuanto más le quitas. Bueno, veamos. Algo abstracto, espero. ¿El apetito? No, eso no me encaja. Ja, ja, ja. Lo haré leña del árbol caído. Vaya, qué ingenioso. Ven, Drugo. Vale, era por aquí. Ah, vale, ya está aquí. Ah, y el cofre. Ah, qué ebrioso. Creo que le llevaré un poco a la señora. ¿Llevarle qué? ¿El viento? No, cretino. El sonido del viento. ¿Cómo? Mira y aprende. Verás, la magia de los enanos es cuestión de intangibles. La relación entre las cosas que se pueden tocar y las que no. No, es cuestión de entender. ¿De entender qué? Que la naturaleza de algo es más importante que la forma que tenga. ¡Espera! Me huelo a problemas. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Bueno, y esa señora. La señora de la forja. No hay una criatura más mágica en todo este reino. Llevo esperando la oportunidad de verla desde que le llegaba a una noquen a las rodillas. Pero sin Grino. Decía que era demasiado tosca. ¡Pah! Pero ha llegado el día. ¡Ah! ¡Ay! Tengo la piel de los juanetes de gallina. Oye, Brock. Nunca te había visto tan... reverente. ¿Estás nervioso? ¿Qué? ¡Calla! ¡No! No me fastidies. ¡Vamos, paliducho! ¡Gírame esa maribela! No funciona. ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa? ¡Aparta! ¡Acha! ¡Deja que mire! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Es que tengo que arreglarlo todo yo en esta puñetera ciudad! ¡Voy a necesitar un par de cosas! ¡Sígueme! ¡Sí! ¡Es lamentable el estado de este sitio! ¡Me parece una falta de respeto! ¡Necesito esa hacha nuestra para conseguir el material! ¡La cosa plateada y puntiaguda! ¡Ya la verás! ¡Ah! ¡Aquí! ¿Y esta señora qué es lo que hace? Pues pronto lo veremos, ¿eh? Pero sí sé una cosa. Si somos verdaderamente afortunados, nos dará su bendición. Y no se la da a cualquiera. Pero cuando lo hace, es digno de verse, la verdad. ¡El hacha! Pero ese proceso en particular fue otro lío de mil demonios. Quizá te lo cuente otro día. ¡Ah! Faye era la única que entendía mi gran sentido del humor. Era una mujer estupenda. A pesar de su gusto en hombres, claro. Ahora necesito un trozo de ese material de bronce que hay por donde toda esa madera tirada. En aquellos tiempos, estaba tan empeñado en ser el mejor que trabajaba hasta caer rendido. Con el tiempo ya no tienes tanto que demostrar y aprendes a seguir tu propio ritmo. Reserva ese esfuerzo extra para cuando sea personal. Por ejemplo, cuando al fin puedas mostrar a la señora quién eres. ¡Eh, Barbas! Sí que te has rendido pronto con ese acertijo. Yo nunca me rindo. Es más grande cuanto más le quitas, ¿no? Eso es. ¡Lo tengo! El deseo. No. ¿Qué? ¿Cómo que no? El deseo se hace más grande cuando le arrebatas lo que deseas. Vale, no es perfecto, pero a ver tu respuesta. No pienso decírtelo tan fácilmente. Vale, podemos continuar con lo nuestro. Falta una manivela y para la forja que nos vamos. No veo forja alguna. No ves la forma de una forja. Pero nos dirigimos a una forja natural. Por un momento le estaba siguiendo y todo. ¡Ya está! ¡Dale ahí! ¿Dónde está la forja? ¡Shh! ¡Ya está aquí! Yo... Esto... ... ... Yo... Necesita un último ingrediente La sangre de un dios Dale la mano La sangre de un dios 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 Sí, y la única que podía hacerlo acaba de irse a nadar por ahí con los peces Necesita ser bendecida por un gran herrero No, yo no, ¿qué coño voy a bendecir yo? ¿Es que no sabes que mi alma no está completa? La bendición no servirá de nada Lo único que importa es lo único que importa es la esencia, no la forma Está bien, ¿está bien? Que esta arma sea certera Que sea empuñada con sabiduría Y que ayer reposo al cumplir su cometido Volvamos a casa Entenderás que no puedo dejar que te lleves a casa a nuestra chavachica sin probarla ¡Mira! ¡Tenemos voluntarios! ¡Eso es! Por lo que veo, no es tu primera vez con una lanza Pues la primera arma que aprende un espartano ¡Ja, ja! ¡Pues como en los viejos tiempos! Ni yo mismo podría haberlo expresado mejor ¡Arroja cuanto quieras! ¡Rathnid hará más! ¡A la derecha! ¡Es lo bastante buena para ti! ¡Servirá! ¡Ah! 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 ¡Eso es! Habrá que hacerlo al estilo chaval Oye, te agradezco lo que has dicho antes Está bien tener amigos cuando descubres que tu hermano es una rata mentirosa Está claro que solo intentaba protegerte Pero no era decisión suya Si alguien muere, tiene derecho a saberlo Anímate, Brock Todos morimos algún día Muchos hasta más de una vez Vale, no me hagas caso Tenemos que terminar de poner a prueba la lanza ¡Vamos! Puede que haya que usar la cabeza ¡Pesadilla a la izquierda! ¡Va! ¡Joda de la espita! ¡Ceñidos de ojos por todas partes! ¡Ve calentando ese brazo! ¡Por arriba, hermano! ¡El nido! ¡Al maldito nido! ¡Pesadilla a ese nido! ¡O esto se nos llena de ojos! ¡O esto se nos llena de ojos! ¡Va de alterar tus circunstancias en un periquete! ¡Ve! ¡Lo lleva a centro! ¡Va! ¡Alguna otra idea! ¡Evilla! ¡Evilla! Ah, vale. Es más grande cuanto más le quitas. ¿Es el tiempo? Porque cuanto más se alejan los hechos de ti, más grande es su recuerdo en tu mente. No, eso es una estupidez, ahora que lo digo en voz alta. ¡Qué día más bueno! Los ojos se están apoderando de las sombras. ¡Hay que cargárselos! ¡A ver qué sabes hacer! ¡Detrás de ti, pillado! ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos, eh? ¡Ah! 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 Vamos con la siguiente lección. ¿Ves la cosa esa que hay ahí? ¡Busca un buen ángulo y arroja la lanza de frente! ¿Lo ves? Lo bastante fuerte para subirse, balancearse o lo que sea. Con esos bichos, el ángulo correcto es esencial. Tienes que acertar de pleno. ¡Bien! ¡Un premio para el señor! ¡Es uno de los hijos de Lizzo! ¡Ponlo en la trampa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡Lo tienes! ¡Ah! ¡Muy buenas! Lo siento. No quería asustarte ni nada. Y no lo has hecho. Ya. Eh, puedes llevarle eso de vuelta a Ratatosco cuando estés listo. Ah, está bloqueado. ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuidado abajo! Tengo un último favor que pediros a los dos y podremos quedar en paz. Lo que pasó antes en la forja con la señora, si quiero contarlo es cosa mía, ¿de acuerdo? Coincido. Bueno, puede que por algún tiempo, Mim. ¡Ah, vale! ¡Malditos bichos! Tal vez se encarten esas sombras. Ah, no. A ver qué sabes hacer. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya sabía yo que estabas loco! ¡Ja, ja, ja! ¡No tengo tiempo para ti! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Gracias por ver el video! ¡Último enemigo! ¡Avierta en el punto débil y todo se vendrá abajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!